Hola amigos de YouTube, bienvenidos a mi canal Adictos a los Perfumes. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentren. Como siempre digo, un abrazo bien fuerte a todos mis hermanos hispanohablantes, a todos los que vean el vídeo el día de hoy en el futuro de cualquier país que sea, de cualquier lugar del mundo, un millón de gracias. A los nuevos suscriptores, bienvenidos, gracias por confiar en mí, un abrazo bien fuerte. Un saludo a Luis Manuel, desde aquí, desde la distancia, un dominicano que me ve, a todos los hermanos dominicanos, saludo fuerte, gracias por el apoyo, gracias a un millón. Bueno, como vieron el título del vídeo, déjame chequear a ver si está perfecto, la bombillita está encendida, para que no me falle. Como vieron el título del vídeo, vamos a hacer un unboxing rápido, pero antes de hacer el unboxing, miren, hay un suscriptor, como tantos, que siempre me apoyan, que me escribe, que me ayudan, que se llama Safe America, que por cierto, cuando lo vi personalmente, ni le pregunté el nombre, que hablábamos, compartimos, una persona súper chévere, que él, que, y entonces, él me llevó dos perfumes, este se llama Safe Age Elixir, debe ser un clon de Dior Savage Elixir, lo ven selladito, me trajo este, y me trajo este, que se llama Ana Al Aujual, no sé, mira, Eau de Parfum, dos perfumes, estos dos perfumes me los trajo, para apoyar el canal, y los vamos a regalar, pero no va a ser la hora en este vídeo, porque voy a esperar, porque ahora ustedes saben que está la fiera del mundial, y es un problema, vamos a esperar más adelante, y vamos a hacer un sorteo, y los vamos a regalar los dos perfumes, voy a averiguar si se puede hacer envío internacional, que creo que es más difícil, pero lo más seguro que sea para los suscriptores de Estados Unidos, y llegará el momento para enviarle a los de nuestros hermanos latinos, en algún momento, pero estos dos perfumes, me los regaló él para ese objetivo, para hacer un sorteo del canal, quizás de aquí a que se vaya a hacer, en vez de dos, deben ser tres o cuatro más, vamos a ver, que los otros los pondré yo, pero ese es el objetivo, vamos a hacer un sorteo del canal un día, y se le enviará gratis a los suscriptores que comenten, vamos a hacerlo más adelante, pero para que lo sepan, que se van a hacer cosas nuevas, entonces aquí, como podemos ver, vamos a hacer el unboxing de este perfume que me acabó de llegar, que es de una casa nueva que descubrí, que vende perfumes árabes, envío súper rápido, los precios súper buenos, entonces la casa se llama Vanadir Fraganes, yo les voy a dejar siempre todos los datos aquí, en la descripción del vídeo, les voy a dejar el website, la casa espectacular, buenísimos precios, se la recomiendo cien por ciento, ya yo compré otro perfume, pero quería que me llegara estos, estos que me llegaron ahora, porque yo me había puesto en contacto con ellos, hablar, etcétera, etcétera, y ya me puse en acuerdo con ellos, y entonces se los recomiendo tres millones de veces, mira, viene así, vamos a hacer un unboxing de estos dos que me llegaron, que quiero probarlo, porque uno, he oído hablar de él, porque algunos suscriptores me lo han mencionado, y entonces yo me guío mucho por ustedes, pero el problema es que tengo que reunir dinero para comprar los perfumes, yo quisiera tener dinero para cada vez que ustedes me recomiendan uno tenerlo, pero me lo, y entonces quería probarlo, aquí abrí la cajita, como siempre, viene bien selladita, vino por el correo, ve, viene bien protegida, miren, bien protegida, vienen dos perfumes que pedí, este se llama Glorious Oud, Glorious Oud, me imagino, este es de, la casa se llama, ah, de Fragans World, este es de Fragans World, debe ser, ustedes saben que está Ulf for Glory, que es de la casa La Tafa, mira, aquí les vamos a hacer después una comparación, aquí voy a dar las primeras impresiones de este, ¿no verdad? Y viene otro que pedí, que este se llama Noir 7, este, este me parece que es un clon de Rosendo Mateo número 7, este estoy bien interesado en olerlo, en dar mis primeras impresiones, ustedes saben que hago las primeras impresiones y luego hacemos el el video reseña, bueno, este viene, miren, aquí viene como una celofán aquí para abrirlo, mirenlo, se abre así, una cajita de lo más linda, todo dorado, bastante, bastante parecido, viene aquí adentro, ahí viene, miren, bastante parecido, bueno, quieren que le diga una cosa, me parece que esta botella me gusta más, es bastante parecida, pero el símbolo delante, lo veo lindísimo, me gusta más que la otra me parece, después vamos a hacerle una comparativa bien buena de estos dos, porque es de Ute, entonces el capa arriba, el símbolo de France World, ahí lo tienen, pero miren la botellita que linda, bellísima, entonces vamos a dar la primera impresión de este, vamos a ver, aquí tengo unos papelitos por aquí, primera impresión nada más, no, ¿verdad? Este, el spray buenísimo, es de Ute, de Ute, entonces tiene un parecido, wow, está riquísimo, a mí no me gustan los perfumes de Ute, pero está rico, entonces bueno, ya vieron, este es una inspiración de Ute for Glory, se llama Glorious Ute, entonces le vamos a hacer más adelante una comparación con el de la Tafa y veremos a ver, pero está fuerte, está fuerte, potente, si no tienes el de la Tafa y tienes este, me dejas saber en los comentarios, entonces vamos para este que se llama Noir 7, Noir 7, ¿no verdad? Ustedes saben que yo tengo el Noir 5, que es un clon de Rosendo Mateo número 5, que lo hice la comparación, porque yo tengo el de Rosendo Mateo número 5 y está espectacular, espectacular, vamos a ver este, le estoy quitando el celofán, vamos a ver este que nos parece, yo no tengo el de Rosendo Mateo número 7, voy a tratar de probarlo en algún momento, aquí abriéndolo igual que la misma cajita que la otra, este es de igual, de France World, miren la botellita, la otra es la roja, esta es negra completa, me parece que debe ser un perfume más oscuro por la botella, no sé, déjame ver donde spray es, aquí este está limpio, vamos a ver, wow, este sí está rico, este aroma sí me gusta, wow, este está rico, 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 déjame ver, wow, 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 me sale, miren, me sale como ambrosán en la salida, me sale como si tuviera vainilla y flores, este sí está rico, miren, 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 un extracto, está buenísimo, este sí está rico, pero lo que más me salió sí es como si fuera ambrosán con flores, oh, este sí está riquísimo, este es súper versátil, súper, súper versátil, súper unisex, pero está riquísimo, lo puede comprar una chica, un chico, este está riquísimo, porque el otro es más oscuro, es de UD, que no se crean que UF for Glory o este es para todo el mundo, no es así, un día les voy a hacer un video de eso, este está riquísimo, este está rico, rico, no sé, le veo algo de UF, pero muy lejos, muy lejos si tiene, este está riquísimo, rico, 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 bueno, este era el videíto rápido de ese unboxing y para dejarles saber la noticia de esos dos perfumes que van a venir más adelante y más nada, si no te has suscrito, te invito que te suscribas, que te unas a esta familia, ahora en esta época vamos a demorar un poco más los videos porque está la época del mundial del fútbol, a mí me gusta, a ustedes les gusta y entonces hay veces que uno se demora en hacer videos, pero no, no importa, después volvemos a la racha de los buenos videos, si no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que te unas a esta familia, gracias a todos por el apoyo, gracias, sean positivos, nunca negativos, haz lo que quieras hoy, no mañana, que Dios me lo bendiga y pase un excelente día y espero el nuevo video de Adicto Los Perfumes, bendiciones.